¡Epa! ¡Suelta la guaracha! ¡Échale socio! ¡Puro sabor, papá! ¡Ahí está mi compadre, el pelo! ¡Rogaciano, el guapanquero! ¡Eso! ¡Ahí va! Hoy le mandamos un saludo para Chabelita, eso que se vaya para mi compadre, el pibe. Y ya cariño, bosque alojamiento, va a ser un alejamiento. Y ya cariño, bosque alojamiento, bastan cuatro ruedas y un alejamiento. ¡Ahí viene el sabor! ¡Suelta la guaracha, sucio! ¡Eh! ¡Échale guaracha, sucio! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Dale! Y ya cariño, bosque alojamiento, bastan cuatro ruedas y un alejamiento. Barquitos de la colonia, la fresa, barucho calaca, el balino y los amantzalocos, extraña villa de Venecia, en escena, viejo padre, people forever salsa, y toda la gente de Tlaxcala, Toluca, Estado de México, bosque alojamiento, va a ser un alejamiento. ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Sabroso! ¡ exercises! Échale sabor Y se Suelta la guitarra Para la gente de los ojos rojos Santa María, Tomatla Esta noche y en salsera Todos los cachiguados Y yo cariño vos que alojan Toma hasta cuatro ruedas Sin alejamiento Y yo cariño vos Dedicada para el chavito y los hijos solitarios Con la virgen de Cojote y Tlán Para Kiri Miriam San Nicolás Guatepe Esa noche Chuchito de Casitas Arenal Gillo y la banda del bosque Davidos hijos solitarios Del barrio de Zacarritos Esa guitarrita para el ingeniero Pelos Vamos a decir Hoy le mandamos un saludo En esencial para mi canalito El Tosqui El ingeniero de video ¡Eh! 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 ¡Sale bonito! ¡Sale bonito! ¡Chula la guaracha! ¡Chula la guaracha! ¡Qué bonito baila esa chamaca! ¡Eh! ¡Eso! ¡Chula la guaracha! ¡Chula la guaracha! ¡Chula la guaracha! Batan cuatro ruedas y una alejamiento Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV